Pues sí señores, es confirmado ya, falleció la reina Isabel, esa nunjeva reina a los 96 años. Reina que ha enterrado a cinco papas, ha enterrado a ocho presidentes de Estados Unidos, vio levantarse y vio derrumbarse el muro de Berlín, vio nacer y desaparecer a los Beatles. Qué lástima que no podrá ver nuestro socialismo próspero y sostenible. Pero bueno, en paz descanse reina y Pirela, Guanabacayao y Cher pasan a la final. Que en paz descanse y que Dios salve a la reina. Bueno, quiero felicitar a Machi y a Canel que hoy están cumpliendo un aniversario de casado. Quiero desearle muchas, muchas cosas. ¡Qué Luis! Quiero desearle muchas cosas buenas. Y que Luis la ama. Que más. Ay, que Luis le manda un beso y que quieren volverlo a hacer en la parte trasera del carro. No me coja para eso, Luis, no me coja para eso. Que estás estupendo, mi viejo, antes. ¡Gracias! ¡Gracias!